El fiscal Néstor Humberto Martínez entrega las primeras cifras y mucha atención, los primeros nombres de los imputados, quiere decir, acusaciones de carácter penal contra los exfuncionarios de Reficar que permitieron un desfalco que él ha comparado con Odebrecht. Ricardo, los nombres. Los nombres que hasta esta hora han entregado el fiscal general en esta información, Néstor, primero las cifras, 610 mil millones de pesos sería el peculado en la ampliación de Reficar, el detrimento patrimonial en el caso de Reficar sería de 610 mil millones de pesos y el peculado, dice el fiscal, en este caso sería 18 veces el escándalo de Odebrecht. Odebrecht, de ese nivel está catalogando el fiscal lo que pasó en Reficar, el escándalo más grande en la historia de Colombia en ese tipo de irregularidades en contratos, dice el fiscal. Y los nombres, a interrogatorio, varias personas, pero sobre todo a imputación de cargos, Néstor, Orlando Cabrales, expresidente de Reficar. Este es el señor que le dio, Ricardo, este es el que pelea con Mauricio Echeverry, este es el del doctor Echeverry, Juan Carlos Echeverry. Este es el caso, y este es el que después, cuando lo llaman a la justicia, dice que tiene Alzheimer, que no se acuerda de nada de lo que pasó en Reficar. Felipe La Verde Concha, directivo también de Reficar, Nicolás Palacio, directivo de Reficar, Carlos Alberto... Nicolás Palacio, que todos estos son exfuncionarios de Reficar. Felipe La Verde era abogado de Reficar. Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar, les van a imputar cargos, ya incluso hay fecha, Néstor, de esa imputación de cargos en los próximos días, por varios delitos, muy graves todos, enriquecimiento ilícito, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Ellos, si la Fiscalía lo hace, por la gravidad del delito, van a la cárcel, pero hay otra parte que va adelantada, son los interrogatorios. Han sido citados a esa diligencia, expresidentes de Ecopetrol, que son Isaac Yanovich, Javier Genaro Gutiérrez, Andrés Viera, que era directivo de Reficar, Sergio de la Vega, directivo en su momento de Glencore, Cristian Augusto Mantilla, hasta ese momento están los nombres, 8 altos ejecutivos para formulación de imputación, 8 llamados a interrogatorio y 13 más a declaración juramentada, lo que a esta hora está diciendo el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira. Escuchamos al fiscal desde la Fiscalía 959 sobre el tema Reficar, atención. Pero en lo que tiene que ver propiamente con el hallazgo fiscal hecho por el Contralor, el detrimento público que él ha establecido no tiene origen necesariamente en una conducta penal. Entonces la cifra establecida por la Contraloría puede ser distinta de la establecida por la Fiscalía General de la Nación. Y va a ser siempre distinta por la siguiente política que yo ya compartí con ustedes, por ejemplo, en el caso de Estrabal. Y es que he instruido, como política general, al interior de la Fiscalía, que cuando se tipifiquen conductas penales, no se agote desde el punto de vista del daño patrimonial hasta la última de las facturas. Porque en esas investigaciones exhaustivas, lo que termina ganando es la prescripción y la impunidad. Establecido un daño de esta naturaleza, de este talante, 610 mil millones de pesos, que podría equivaler a cerca de 12 mil viviendas gratis en Colombia. Es de ese tamaño el desfalco que hemos establecido. Establecido el monto de 610 mil millones de pesos. Para efectos penales da lo mismo que podamos establecer que fueron 800 mil o 900 mil, porque la pena a la que nosotros aspiramos en nombre de la Nación colombiana va a ser exactamente la misma. Entonces, agotamos ahí la investigación penal, sin perjuicio de que la Contraloría asuma la responsabilidad de la recuperación del daño patrimonial que sufrió la Nación, en lo que la Contraloría General se ha dedicado de manera muy rigurosa, muy profesional y muy responsable. Pues bien, con base en las modalidades de deterioro que hemos encontrado, 610 mil millones de pesos es lo que dice el fiscal Néstor Humberto Martínez, que está en rueda de prensa en ese momento haciendo los anuncios. Mucha atención, son ocho ejecutivos de Reficar, llamados a imputación de cargos, los acusados que podrían terminar en la cárcel, son ocho llamados a interrogatorio, entre ellos expresidentes de Ecopetrol, y son 13 más, corrijo, 13 más citados a declaración jurada. Sí señor, en los hechos de imputación de cargos, Néstor, los ocho citados son los siguientes, Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar, entre 2009 y 2012, Reyes Reynoso, presidente de Reficar, entre 2012 y 2016, sí señor, Felipe Laverde, vicepresidente jurídico de Reficar, desde el 2009, Pedro Alfonso Rosales, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008, Nicolás Isaacson Palacios, líder del grupo legal Reficar, entre 2013 y 2017, Philip Ken Asherman, representante legal de CBI en 2010, Masud Deidevan, director de proyectos y representante legal de CBI en 2009, este hombre está en el listado que reveló Blue Radio hace algunas semanas sobre los sueldos y todos los beneficios que tuvieron en su momento los ejecutivos de CBI. El fiscal está confirmando que había ejecutivos o que trajeron gente a trabajar, le pagaban el sueldo y nunca prestaron ningún servicio. Y en este grupo de imputación de cargos, Néstor, un dato importante de alguien adicional, Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar, entre 2013 y 2015. Estos son los de imputación de cargos. Por los delitos, le repito, interés indebido en la celebración de contrato especulado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. Y hay otros ocho que son llamados a interrogatorio, que es el paso previo a la imputación. Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol 2002-2006, Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol 2007-2015, Jaime Leonardo Flores Muñoz, gerente de la vicepresidencia de refinación de Ecopetrol 2007-2008, Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar entre 2006 y 2008, Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de preparación y puesta en marcha de Reficar 2015-2016, Richard Cohen, representante legal de Glencore 2008-2009, y Sergio de la Vega Jiménez, ejecutivo de Glencore y suplente del presidente de Reficar en 2007. Adicionalmente, Cristian Augusto Maltilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler, que era la auditora y process consultant en el año 2015. A declaración jurada, los exministros, los ministros, entre ellos el ministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry y demás, que formaron parte de las juntas directivas. Diez de la mañana, cuatro minutos, deben estar muchos de ellos temblando por cuenta de estas primeras decisiones de la fiscalía. Volvemos con la declaración del fiscal Martínez. Son dos presidentes, un vicepresidente jurídico y un líder del grupo legal de Reficar, un vicepresidente ejecutivo de Downstream, de Ecopetol, dos altos ejecutivos de la compañía internacional CBI, y el revisor fiscal de Reficar, a saber, Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar entre los años 2009-2012. Reyes Reynoso Llanes, presidente de Reficar entre los años 2012-2016. Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar. Pedro Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream, de Ecopetrol. Nicolás Isaacson Palacios, líder del grupo legal de Reficar. Philip Kent Asherman, representante legal de CBI. Masud Deideván, director de proyectos y representante legal de CBI. Y el revisor fiscal de Reficar, Carlos Alberto Lloreda. Las conductas tipificadas incluyen los siguientes tipos penales, según la conducta de cada quien y la imputación que hemos solicitado en el centro de servicios en el día de hoy. Interés indebido en la celebración de contratos. Peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Los investigados por la fiscalía deberán responder por las irregularidades en el proyecto y costos que hemos asociado a un valor superior a los 610 mil millones de pesos. Pero la investigación no concluye con la determinación del daño patrimonial del peculado que hemos establecido. Van muy adelantadas las siguientes fases. Yo aspiraría a que en el curso del próximo mes se pueda cerrar las siguientes fases de la investigación. Relacionadas con la forma como se seleccionó el socio estratégico, la salida de Glencore, la selección del contratista CBI, en fin. Por lo cual, en la fecha, el fiscal de conocimiento ha decidido llamar a interrogatorio a las siguientes personas. Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol, entre los años 2002-2006. Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, entre los años 2007-2015. Jorge Enrique Carvajales, presidente de Reficar, entre los años 2006 y 2008. Andrés Riera Bureli, vicepresidente de Preparación y Puesta en Marcha de Reficar, entre los años 2015 y 2016. Richard Cohen, representante legal de Glencore. entre los años 2008 y 2009. Sergio de la Vega, ejecutivo de Glencore y suplente del presidente de Reficar, en el año 2007. y Cristian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler. 2015. Como complemento de la investigación y para su cierre, la Fiscalía General de la Nación, en el día de hoy, ha dispuesto a llamar en declaración jurada a los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y de Reficar correspondientes a los periodos de ejecución de este proyecto.